Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poquito fuera de lo común y es el tag de 50 cosas sobre mí. Este tag me lo habéis pedido muchos de vosotras para conocerme un poquito más y nada, espero que os guste. Lo hago también un poquito especial por los 2000 suscriptores que tengo ya, que os tengo que dar 2000 gracias, 2000 besos muy grandes a todos por verme, por seguirme, por comentarme, por esos likes, por todo. Yo siempre os leo y siempre os intento contestar lo antes posible pero siempre os contesto. Bueno, espero que os guste y que me conozcáis un poquitito más. Nací un 12 de febrero de 1993 por lo que tengo 21 años. Soy de Madrid y amo y adoro mi ciudad. El hombre de mi vida se llama Jonathan. Aparte de ser el futuro padre de mi hija y mi chico, es mi mejor amigo y mi confidente. No hay persona en la que confíe más y en la que mejor me lo pueda pasar. Tenemos una pequeña familia pero a la que amo sobre todas las cosas. Mi gran debilidad son mis abuelos. Mi mejor amiga se llama Natalia y es como una hermana. Siempre puedo contar con ella y me lo paso genial. Tengo una perrita que se llama Tara. Me la encontré de bebé en una caja de cartón y fue a primera vista. Es buena, cariñosa, fiel, no puedo pedir otra cosa. Me encanta cantar pero soy un horror y en cuanto empiezo a cantar ya me está diciendo todo el mundo que me calle. Soy muy detallista y me encanta hacer regalos a mis seres queridos. No hay cosa que más me haga feliz que verlos a ellos felices. Mi comida favorita es la ensalada César. Me chifla todas las ensaladas y más en plan americano. Y lo que más odio es el pescado. Desde pequeña no puedo ni comerlo. Me independicé con mi chico hace un año y medio. Mi color favorito es el verde. Me encanta dormir y soy un poco perezosilla. Soy muy perfeccionista. Me encanta tener todo ordenado pero luego llega Johnny y me lo pone todo hecho un caos. De pequeña quería ser azafata de vuelos para conocer el mundo. Un sueño es viajar a Nueva York. Me encanta viajar. Veo un absurdo el gastarse muchísimo dinero en celebrar una boda. Creo que para demostrarse amor eterno no hace falta gastarse ese dinero. De pequeña tenía un perro imaginario. Siempre paseaba una cuerda sin nada. No me dejaban tener perro. Así que era la única forma de tener una más. Tengo la mala costumbre de arrancarme de asunto. Soy muy muy cabezota y si creo que tengo la razón no me puedes llevar la contraria. Lo paso fatal con las películas de miedo pero sin embargo es el género de película que más me gusta y me encanta verla. Soy muy sensible y lloro con muchísima facilidad. Me encanta hacer quedadas con mis amigos y jugar a juegos de mesa o hacer una buena cena. Me encanta ser anfitriona. Me lo paso genial. Mi cantante favorito es Melendi. Tengo todos los CDs y siempre que puedo voy a algún concierto suyo. Mi estación favorita del año es invierno. Me gusta muchísimo más que el verano. Me encanta el cine y tengo muchísimas películas favoritas pero si me tengo que quedar con dos sería con Desayunos con mi amantes y con el diario de Noa. Me la paso llorando todo el rato. Me siguen encantando ver las películas de dibujos animadas. Es más, sigo yendo al cine a ver películas de dibujos animados pero sobre todo me encantan las de Disney y tengo una colección increíble. Seguro que le van a encantar a Martín. Mi animal favorito es el oso panda. Seguramente que es porque cuando era bebé me regalaran este peluche y desde entonces le tengo tanto cariño. Es algo que nunca regalaría en mi vida. Nunca. Y seguramente lo vaya a heredar Martina. Me encanta estar embarazada y lo mejor del día sin duda alguna es cuando siento a mi niña. Odio a la gente superficial, criticona y el postureo. Soy una persona muy confiada pero siempre me la acaban pegando. Tengo muchísima fobia a los insectos. Es verlos y me pongo fatal. Soy súper impaciente y lo que quiero lo quiero ya. Suelo llegar tarde o con la hora pegada a todos los lados. No fumo ni bebo. Me encanta hacer deporte al aire libre y los de riesgo. Me encanta sentir la adrenalina. Me chifla ir a los parques de atracciones. Siempre he creído que soy un poco disléxica. Me considero muy responsable y madura en temas de trabajo. Aunque ahora no tengo muchísimo tiempo, me encanta leer. Y el último libro que me estoy leyendo ahora mismo es Un regalo para toda la vida de Carlos González. Os lo recomiendo muchísimo. Tengo muchísimo miedo a la muerte, sobre todo a la de mis seres queridos. Es pensarlo y me pongo fatal. Mi colonia favorita es Halloween de J del Pozo. Es una colonia que nunca puede faltarme. Pero hay un olor que me chifla y es ir oliendo a suavizante. Tengo un hermano pequeño. Perdono con facilidad, pero me cuesta mucho olvidar. Siempre que necesito el móvil para una urgencia, siempre está sin batería. Mi serie favorita es Pequeñas Mentirosas o Pretty Little Lears. Y es una serie que estoy tan enganchada que hasta me la estoy trabajando en inglés. Cada vez creo menos en la prensa. Pienso que están muy manipulados por sus intereses políticos. Mi chico me pidió matrimonio de una forma muy bonita el día de mi cumpleaños. Una de las experiencias más bonitas que he vivido es ver a mi hija en una ecografía 4D. Mi gran sueño está por llegar y es ser mamá. Ser mamá de Martina y ser una gran mamá para ella. Bueno pues, espero que os haya gustado este vídeo fuera de lo común, de conocerme un poquito más, aparte de mi faceta de lo que quiero ser como madre y lo que llevo en mi embarazo. Decirme si os habéis sentido identificadas o no en alguno de las preguntas que he contestado. Si os habéis quedado con ganas de algo más y me queréis preguntar alguna cosilla, me la podéis escribir en la cajita de información, en Instagram o en mi correo electrónico. Y bueno, intentaré hacer un vídeo de preguntas y respuestas un poquito más adelante. Espero que os haya gustado. Y nada, un besito. Nos vemos en el próximo vídeo.